¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal. ¿Pensabais que Dragon Ball Xenoverse 2 se había acabado? Pues no, porque traigo unas noticias realmente increíbles para el canal. Eso sí, tenéis que darle al botón de like, activar la campanita y seguirme en Instagram donde estamos subiendo publicaciones de Dragon Ball. Figuras, juegos, rememoramos un montón de cosas y creo que os están gustando esas cositas que estamos rememorando. Hoy traigo un vídeo enfocado al público de Nintendo Switch pero traigo un vídeo que va a mejorar la visualización del canal. Traigo algo que hace tiempo que vosotros me habéis pedido y que no está completo en el canal. Se trata de la serie de Dragon Ball Xenoverse 2 y muchos me preguntaréis, Mark, si la serie, la historia de Dragon Ball Xenoverse 2 hace mucho tiempo que salió. Correcto. Pero, pero yo nunca he subido la historia completa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que he estado comentando en Twitter, que lo tenéis en la descripción. Subir toda la historia del Xenoverse 2. Y la vamos a hacer en Nintendo Switch. ¿Por qué? Porque va a salir el Kakarot para Nintendo Switch dentro de poco y en Nintendo Switch, pues bueno, se me ha borrado la partida y vamos a intentar conseguirlo todo. Tendremos la historia del Xenoverse 2, del Xenoverse 1 y de Kakarot aquí en el canal. Por eso es importante que actives la campanita y le des al botón de like. Sé que este vídeo llega tarde, pero confío en la Saiyan Squad y sé que le vais a dar al botón de like y cuando la serie esté preparada la vais a ver junto a mí porque os gusta mucho Dragon Ball y muchos de vosotros no os acordáis ni cómo es la historia. Repasaremos cositas importantes. Ahora nos vamos al juego. Bien, gente, hay que tener en cuenta que Dragon Ball Xenoverse 2 en Nintendo Switch no funciona como en consolas, no va a 60 FPS, pero lo importante es disfrutar, estar con ustedes y completar esta gran aventura. Me hace ilusión tener Dragon Ball Xenoverse 2 en Nintendo Switch y tener en el canal la serie completa, eso sí, ordenada, como debería de haber salido en un principio. Bien, este vídeo básicamente es de demostración para enseñaros un poquito el Dragon Ball Xenoverse. La serie que va a llegar a tiempo va a ser el Kakarot, esta la voy a empezar a grabar, va a haber un proceso de grabación, por eso es importante que apoyéis el vídeo. Lo demás ya lo vais a poder ver en Twitch, que tenéis el canal de Twitch en la descripción donde hacemos directos y todo eso. Esta es la versión de Dragon Ball Z Kakarot para Nintendo Switch, que es la que vamos a completar. Tiene toda la historia y aparte tiene Xenoverse 1, donde sacaremos la historia de Xenoverse 1 también. Esto va a ser muy interesante, ya lo explicaré en un vídeo, pero esto va a ser muy interesante. Bien, gente, como ya sabéis que voy a empezar la serie, voy a empezar a grabarla. Empezar a grabarla significa que voy a estar unos días grabando los episodios para tener varios episodios por delante y poder dosificarlos. No voy a grabar, voy a centrarme en la historia. No voy a grabar tips, ni trucos, ni nada. Eso lo podré hacer en un futuro con X vídeos y sacar ciertas cosas de Dragon Ball. Ahora nos vamos a centrar en la historia de Dragon Ball Xenoverse 2, que os gusta mucho y que no llegué a subir en su momento. No tuve el canal ordenado y ahora que se me ha perdido la partida en Nintendo Switch, creo que sería interesante subirlo. Una cosa, un dato muy importante. En Nintendo Switch el juego no va a 60 FPS, va a 1080 y creo que era 1080 o 900p y la verdad es que se ve muy bien. Lo importante es disfrutar, disfrutar del contenido. Aquí vamos a crearnos un personaje y ese personaje va a dar vida, pues bueno, a ciertas cositas, ciertas cositas que están bastante interesantes. Pero para ello, este vídeo es de información, me encuentro trabajando. Si queréis hacerme alguna pregunta, como me voy a encontrar trabajando en ello, lo podéis hacer a través del canal de Twitch, de Twitter o de Instagram. Lo tenéis en la descripción. Si me seguís, sería realmente espectacular. ¿Por qué? Porque en esos canales me podéis preguntar cualquier cosa de Dragon Ball. En Twitch hacemos directos por la noche, ahora estamos jugando al Pokémon Unite. En Twitter informo de cualquier novedad y cualquier noticia. Mañana haremos el evento de PlayStation en Twitch y en Instagram subo publicaciones de Dragon Ball. Es todo perfecto. Chicos, este vídeo es un mensaje para informaros, para que activéis la campanita, para que os preparéis. Va a haber serie de Xenoverse 1, Xenoverse 2 y Kakarot. Aquí en el canal, organizadas en listas de reproducción y que van a estar en la página principal. Lo que muchos me habéis pedido, el proyecto de Dragon Ball para tenerlo todo ordenado. Luego ya ordenaré las guías y enseñaré muchas cosas. Si queréis que grabe algo en especial, podéis ponérmelo en los comentarios. Yo os leeré. Que le deis al botón de like sería increíble. Y bueno, sé que queréis ver cómo creo mi personaje. Eso lo empezaremos con la serie con el primer vídeo. Gracias por estar ahí. Dale al botón de like, activa la campanita, suscríbete. Porque nos vemos en el siguiente vídeo. Aquí, en el canal. Hasta la próxima. Chau, chau.